Intrépidos, aventureros, seductores, románticos y también porcogolfos. Las historias de piratas nos han cautivado desde siempre en literatura, cine y televisión. La piratería es tan antigua como la navegación misma. Pero, ¿qué es un pirata? El pirata es un bandido que se dedica al robo y al saqueo marítimo. Se apropia de aquello que no le pertenece y lo hace fuertemente armado y al margen de la ley. En ocasiones, cuentan con la protección de un estado o una nación y actúan en su nombre bajo lo que antes se denominaba patente de corso. En tal caso, se denominaban corsarios. Los piratas somalíes han ampliado su radio de acción. Son dos de los piratas. El ejército intentó capturar a los piratas. Finalmente, la fragata canaria se alcanza el esquife y captura a los dos piratas. Unos 60 piratas se repartirán el botín de dos millones y medio de euros. Ha habido fuego en el inserto 1-2, repitiendo a los piratas. Tenemos 63 piratas a bordo ahora mismo. La treintena de piratas a bordo están muy armados, consumen alcohol y son muy agresivos. El infierno de Somalia. En la actualidad, la piratería en Somalia acapara los medios de comunicación. Pero, ¿existe tal piratería? ¿En qué consiste? ¿Y quiénes son realmente los piratas? Para averiguarlo, es necesario retroceder hasta el origen. Somalia fue colonizada durante el siglo XIV por Italia e Inglaterra. Consigue su independencia en 1960. Pero el gobierno democrático dura tan solo nueve años. En 1969, el dictador Mohamed Syed Barret lanza un golpe de Estado y se hace con el gobierno. Lo consigue con el apoyo incondicional de los Estados Unidos. Y no en vano. Gracias a ello, las principales compañías petrolíferas yanquis obtienen importantes contratos para explotar el petróleo existente en el país. Situada en el cuerno de África, Somalia ocupa una posición geoestratégica fundamental para las rutas de transporte marítimo que unen Europa y Asia. Más de 20.000 barcos de carga atraviesan cada año sus costas por el Golfo de Adén, transportando más del 10% del comercio mundial. Y por allí transita también gran parte del petróleo extraído de Oriente Medio. Desde hacía tiempo, naciones regionales y potencias extranjeras se la disputaban como punto estratégico para las rutas del transporte marítimo. El mandato militar de Syed Barret se prolonga hasta 1988, cuando el movimiento nacional somalí se revela contra su dictadura. El levantamiento da lugar a una sangrienta guerra civil que se prolonga hasta 1991, año en el que Syed Barret se ve obligado a abandonar el poder y huir del país. Pero su marcha no trae la paz. Ante el vacío de poder, varios clanes se enfrentan entre sí para hacerse con el control del país, lo que ha impedido la existencia de un gobierno estable hasta la actualidad. La guerra civil tuvo consecuencias devastadoras para la población somalí. Más de 300.000 muertos, un millón y medio de desplazados y una terrible hambruna que afecta a todo el país, agravada por la pertinaz sequía. Hoy en día, el frágil gobierno apenas es capaz de hacerse con el control de la capital. Los enfrentamientos entre las diferentes facciones son constantes. La violencia, el caos y la anarquía reinan en las calles de Somalia y está considerado el país más peligroso del mundo. Aprovechando esta situación caótica, sin control ni gobierno, multitud de barcos de pesca procedentes de varios países comienzan a faenar, sin licencia alguna, en las aguas frente a Somalia, incluidas sus aguas territoriales. Estos barcos, procedentes de Estados Unidos, Asia y la Unión Europea, practican un tipo de pesca denominada I.U.U. Pesca ilegal, no declarada, no regulada. Su incesante y descontrolada actividad, empleando artes de pesca prohibidas en otras regiones del planeta, está terminando con las reservas pesqueras de un país que carece de autoridad y medios para proteger sus costas. En la actualidad, más de 800 barcos de distintos países pescan en la zona. Se estima que los ingresos anuales generados por la pesca ilegal ascienden a más de 450 millones de dólares. La pesca de atún ha experimentado un vertiginoso e insostenible incremento en los últimos diez años. Tan solo la flota atunera, compuesta fundamentalmente por España, con el 60% de las capturas, y Francia, con el 40%, captura en Somalia unas 500.000 toneladas de atún al año. Las flotas pesqueras de las grandes potencias, con la Unión Europea a la cabeza, contribuyen de esta manera a empobrecer a una de las regiones más miserables del mundo. Roban la principal fuente de proteína de su población, y terminan con la forma de vida y sustento de los pescadores locales. De esta manera, se condena sin remedio a un frágil país que agoniza y muere de hambre. Desde 1990, la comunidad somalí ha protestado reiteradamente ante la ONU y ante diversos organismos internacionales. Sus protestas nunca han sido ni escuchadas ni atendidas. El Grupo de Supervisión para Somalia de Naciones Unidas también ha constatado y ha alertado en sus informes sobre la depredación sistemática de la zona llevada a cabo por flotas de pesca extranjeras. La ONU tampoco atiende a sus propios supervisores, y no ha hecho absolutamente nada para detener el saqueo. Pero la pesadilla no termina aquí. Desde la caída del gobierno en 1991, otros barcos comienzan a aparecer también en la costa somalí. Su actividad es más misteriosa. Los barcos se adentran en sus aguas territoriales, vierten barriles al mar y se marchan. Esta sospechosa actividad alarma a los pescadores somalís, los cuales intentan disuadir a los cargueros que realizan los vertidos. Pero no tienen éxito. Los vertidos continúan durante 14 años. El contenido de estos barriles es un misterio hasta finales de 2004, año en el que un terrible tsunami azota al sudeste asiático. Cuando la ola del tsunami llega a Somalia, cientos de barriles son arrastrados contra la costa. Los barriles se rompen. Hay fugas. El contenido sale a la superficie y termina en las playas. La gente de la zona empieza a enfermar. Infecciones de vías respiratorias, hemorragias intestinales, extrañas reacciones químicas en la piel y más de 300 muertes repentinas causan alarma entre la población. Al cabo de un tiempo, se dan nacimientos con malformaciones y diversas enfermedades. Nick Nuttall, portavoz del programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, explicó que cuando los envases se rompieron por la fuerza de las olas, los contenedores expusieron a la luz una actividad espantosa. Somalia está siendo utilizada como vertedero para desechos peligrosos desde comienzos de los años 90 y continuó desde la guerra civil desatada en ese país. La basura es de muy diversas clases. Hay desechos radiactivos de uranio, la basura principal, y metales pesados como cadmio y mercurio. También hay basura industrial, desechos de hospital, basuras de sustancias químicas y lo que se desee nombrar. Lo más alarmante aquí es que se está descargando basura nuclear. La basura radiactiva es que se está descargando basura nuclear. 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 es que se está descargando basura nuclear.